Con Javier Cárdenas Disculpeme, ¿por qué no llame usted a un número que le voy a decir que es la persona que lleva ese tema? Correcto, he hablado con su señora, pero me ha dado su señora el teléfono, ¿eh? Me ha dicho que hablara con usted porque ella dice que no quiere que esto... Que quiere que le hablemos con usted, me ha dicho Pero... bueno Vamos a ver, bueno, parece ser que ustedes tienen unas reclamaciones hechas Porque han dado de baja a ustedes una línea que tenían con nosotros Y continúan ustedes con Internet y con el fax, ¿verdad? Sí Pero es que no sé qué es lo que están ustedes reclamando Y como responsable de este departamento tengo que darle solución a esto Porque están ustedes, vamos, primeramente se han dado ustedes de baja de una línea Que eso es delito, para empezar ¿Que nosotros no debemos de baja de una línea de delito? Sí, es delito, sí Si no se cumple, por supuesto, el contrato que tienen ustedes establecido, sí Mire usted, yo no sé dónde va usted, pero vamos Si nosotros queremos darnos de baja de una línea Y llevamos ya un montón de tiempo con la línea Me parece a mí que nos podemos dar de baja cuando nosotros queramos No creo que tengamos que dar muchas más explicaciones No, 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 porque entonces yo cojo usted, por ejemplo Como usted dice que usted será de baja cuando usted quiere Yo cojo y corto la línea suya cuando yo quiera Bueno, pues corto mucho la línea No, es que se está poniendo usted Se está poniendo usted igual que su mujer Se está poniendo igual que su mujer Yo no me estoy poniendo de ninguna manera Yo le estoy diciendo que si necesito la línea, pues la cojo Si no la necesito, pues me iré con otra zona ¿Me entiendes? Sí, pero sí No, no, pero sí, lo que me está usted diciendo es que ustedes como... ¿Qué quiere usted decir que no es? ¿Qué? No, como ustedes como cliente, me lo está usted demostrando Son ustedes traidores, como clientes Bueno, a ver usted, que hasta luego, ¿vale? Ya lo que usted quiera No, no, ¿ves qué débil es? Llámale tú Vale ¿Para qué él me coja el teléfono? Oye, Nandi ¿Te ha llamado alguien de... Joder, mira ¿Y no veas la boca? Tú no sabes cómo me ha puesto el tío Ya le tenía que mandar a la mierda Pero mira, diciéndome unas cosas Que me va... Que como soy capaz yo de cortar la línea Pero mira, una forma... Pero mira, me ha dicho Señora, usted no tiene educación Ni vergüenza Habla tú con él y le dice que por favor Que a mí no me llame mal No, pues háblame clarito y por lo verde Métale caña Dile que a mí no me trate de esa manera A ver qué se ha creído, ¿eh? ¿Vale? Venga, ahora me llamo cuando... Cuando sí te llama Muy bien, muy bien Venga, hasta luego Venga, vamos ya Ahí va Sí Me ha colgado usted el teléfono, señor Sí, le he colgado el teléfono, sí Bueno, pues que sepa usted... Pues mire usted, yo quiero que me debe... Que me debe bajar la línea Y listo Le doy mi número de DNI Y me lo de baja vista No, no, pero es que escuche un momentito Y si no le importa Y si no le importa Cuando hable con mi mujer Hazlo usted mejor Porque me ha acabado de informar Y me está diciendo De que a usted le ha faltado mucho el respeto a mi mujer Así que ten mucho cuidado Con el respeto Yo le... Perdóneme, yo a su señora no le falta el respeto Simplemente tanto... Sí le ha faltado el respeto No, tanto... Me lo ha dicho ella Bueno, pues tanto a usted... Ella es una mentirosa, perdóneme Bueno, más mentira fue usted Usted me da de baja en la línea y se acabó Bueno, le voy a dar de... Yo no le estoy diciendo Bueno, pues perdóneme Le voy a dar de baja en la línea que sabe usted que debe dinero Que tiene aquí unas facturas impagadas Yo no debo ni un duro a nadie Sí, sí Y le voy a cortar todas las líneas de su negocio Para que se arruine usted A ver quién tiene aquí más valor Usted o yo Lo que tú quieras Y no me vuelva a colgar el teléfono Deme el DNI Le paso con mi responsable Que quiera hablar con usted Se le van a quitar a usted la chulería Ok, venga Cari Estoy... Estoy yo ¡Fernando! ¡Fernando! Me cago en la madre que parió Escucha, Fernando Que te estamos gastando una broma telefónica De parte de tu mujer Que te quiere muchísimo, hombre Me quiere mucho No, me quiere mucho Lo tanto que me haces me quieres Que sepa que te estamos llamando Del programa Atrévete de Cadena Día Que soy Isidro Montalvo Y que te hemos gastado esta broma Con todo el cariño de parte de tu mujer Venga Bueno, Fernando Un besote muy grande Venga, igualmente Venga, Rene Un besote grande a los dos Vale Adiós Adiós En Cadena Día Con Javier Cárdenas En Cadena Día Con Javier Cárdenas Sí, buenos días Buenos días ¿Está usted durmiendo? Sí Bueno, pues a ver si, por favor Podría usted mantener esta conversación Soy el responsable de la compañía aérea Sí Y usted ha hecho una reclamación referente A una pérdida de equipaje De un vuelo de Malabo, Madrid Sí Bien ¿Y esta maleta, usted sabe Qué tenía dentro? Exactamente, no Agropar en niña Y cosas como su MP3 Teléfono Y nada Era la cosa que iban a utilizar Las dos niñas Vale, perfecto Entonces usted lo que está esperando Es una indemnización, ¿no? Yo no sé Yo no espero nada Necesito Solo espero lo que se hace En esos casos Correcto Usted quiere, digamos Que le demos lo que corresponde Como ley Que tenemos que darle, ¿no? Sí ¿Cuánto cree usted Que debo de darle? Yo no sé qué decirle La verdad Yo no me he puesto A calcular la ropa No lo sé Vamos a ver Según las leyes A nosotros De aviación Estos son los reglamentos Oficiales Le leo El artículo 364 De la aviación De código interior Donde nos certifican Que en pérdida de equipaje Después de cuatro meses Se le comunique Al personal De la incidencia Y se le ofrezca Lo siguiente Vamos a ver Tenemos ciertas opciones Que es Un llavero de la compañía Muy bonito En una caja ¿Perdone? Sí, le estoy escuchando Sí, es un regalo De la compañía Que es un avión Muy bonito Que viene como Con un baño Como de plata Y es con el símbolo De la compañía Para que lo tengan Ustedes de recuerdo ¿Te interesa esto? No Esto no, ¿no? De acuerdo Luego tenemos Unas camisetas También de la compañía Donde pone El rótulo de la compañía Y le ponemos El número de recuerdo Todo grabado En serigrafía Donde viene el vuelo Donde vino De Malabo a Madrid Cómo perdió usted La maleta Y todo esto Se lo ponemos En una camiseta Por imprenta Serigrafiado ¿Me estáis diciendo Que se pierde una maleta ¿Eso es lo que le dais? Le estoy diciendo Lo que nosotros Indemnizamos A las personas Que pierden la maleta Luego tenemos también Chándals Con el símbolo De la compañía Muy bonitos En diferentes colores No Tampoco Chándal tampoco Y otra cosa Esto tendría que consultarlo Pero a lo mejor Si hay posibilidad En caso de la pérdida De la maleta Estamos dando también La entrada Para solicitud De un piso En la ciudad Donde estoy viva Es decir Nosotros Cotizamos Es decir Cotizamos la maleta Y cotizamos Lo que pueda ser La entrada de un piso Y se puede solicitar Para que se lo indemnicemos Para la entrada de un piso ¿Podría usted elegir el barrio? No No quiero Lo del piso Tampoco El piso tampoco También le digo Porque hay mucha gente Que tiene opción Para cogerlo Se está cotizando De indemnización Para la gente Que ha perdido una maleta Se está regalando también Un coche de segunda mano Lo que pasa Que lleva usted escrito El nombre de la compañía En las puertas del coche No ¿Tampoco le interesa el coche? Me dice todas las opciones Y luego ya elijo uno Vale Y la última opción es La cotización Que le podemos dar Valorando todo A lo que es la maleta La pérdida El trastorno de usted Desde haber llegado Desde Malabo a Madrid Sin el equipaje Es de dos euros ¿De dos euros? Sí Masiva Pues yo voy a llamar A mi madre Si quiere Y me deja un número De teléfono Voy a llamar a mi madre Y que me diga Si el coche Llavero La camiseta O la entrada Lo que me diga Ya os digo Vale Bueno pues nada Le voy a pasar Con el director general Del departamento de facturación De la compañía aérea Carmen Clara No te mato Yo me he despertado Clara Maricarmen Dime Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Díaz Que te está gastando Tu amiga Clara Una broma telefónica En el programa Atrévete de Cadena Díaz Vio a Malabo Ay madre Pero que estás durmiendo Como una torrija Bueno Un besote muy grande Vale Venga Venga Échate a dormir Otro ratito Guapa Estamos toda la noche De cachondeo Chao Chao Adiós bonita Chao 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 Cada mañana Atrévete En Cadena Dial Con Javier Cárdenas Aquí estaba la música De Alejandro Sanz Y aquí está la broma De Isidro Montalvo Hoy nos hemos encontrado Con un ladrillo gordo Pero un ladrillo Porque tengo que montar Una caldera Y la tengo que montar Además urgentemente Hemos cogido el teléfono al azar Hemos llamado Y nos encontramos Con esta Bueno yo no sé Cómo titularlo Porque está Con esta llamada Con esta llamada Sí Oye Sí Escucha Que no vamos a ir A poder desmontarte La caldera ¿Cómo? ¿Cómo? Que no voy a ir A poder desmontarte La caldera Pero ¿Dónde está usted llamando? Que me ha llamado Carlos esta mañana Que si Que no Que no Que está confundiendo Y se lo está comentando Que a lo mejor Tenemos la pieza Pero está tarde Última hora A ver Que se está Confundiendo De número Por eso te digo Entonces A mí me ha dicho Carlos José Luis Que se ha confundido Usted de número Escucha un momentito Que me ha estado Comentando Carlos José Luis Que no soy José Luis Que escucha un momentito Que no voy a poder Oye José Escucha un momentito Que no vamos a poder Me está escuchando José Luis Esta es la mujer La que se ha puesto Yo creo Es la mujer de José Luis José Luis Que no soy José Luis Ni la mujer Te estás quedando Conmigo o qué Escucha un momentito Que no vamos a Que me da igual Lo que digas Que te estás cachondeando O qué Que vamos a ir Que te vayas por ahí Chaval Que te estás cachondeando De mí Te cachondeas de tu madre Escucha un momentito Anda que te den José Ni José ni leche Que no voy a poder Anda que te den Que lo que no voy a poder Que eres un gilip** Escucha un momentito Que te den Dile a Paco Anda y que te den por gilip** Paco Idiota Paco Escucha un momentito Que dejes de molestar Payaso Que no podemos cortar el aluminio Hasta que no vengáis vosotros Que te vayas a la mierda Paki Has usado de Paco a Paki O sea mi padre y mi madre Escucha Y no hemos podido montar la caldera Así que fíjate como está Aquí estaba Que no se lucha con agua fría Por eso está como está Qué bueno Bueno Ya sabes Si quieres gastar una prueba telefónica Envíase a su email Atreverte Arroba Cadena Y decir que Esto ocurre En Estados Unidos En South Carolina Donde un árbitro De fútbol americano Pierde la cabeza Y placa a un jugador En pleno partido Hombre Claro que sí Claro que sí Eso digo yo ¿Sabes lo que pesa Un jugador de fútbol americano Bonita? Que te puede caer En carrera ¿Sabes cómo va de protegido? Ya te digo O sea Pues entonces perdió la cabeza del todo Se fue capaz de hacerlo Bueno increíble Parece ser que El jugador le protestó una jugada Y el árbitro se la empa Y a él Y lo dejó Placado en el suelo A mí A mí Por cierto Un abrazo muy fuerte Bueno toda la gente que practica O ha practicado fútbol americano en España Especialmente a boxers Que se vuelvan a reunir Todos los integrantes del equipo En nada Que es el equipo donde yo jugaba Pero ahí jugabas tú Por eso te digo Claro, claro Había que tener hombros Había que tener hombros Para aguantar ahí Pero que bien lo pasábamos Así te encanta Un abrazo enorme a todos Los boxers Te encanta rememorar esa época Muchas veces Vienes con casco y con hombreras La mejor etapa de mi vida Sí señor Desde luego junto con esta Por estar con vosotros Muy bien A punto de escapar Mola mucho Tómate lo que quieras Levantas a 5 A que mola Mola tope Hombre por favor Una marcha Claro Atrévete Con Javier Cárdenas